Música Sara Santillán Flores, doctora por la Universidad de Estudios de Postgrado en Derecho. Es miembro distinguido del Colegio Nacional de Mediadores Artificados, ACE, perito profesional en criminalística de campo, capacitadora en neurolingüística y técnicas de litigación. Es docente certificada por la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Ha impartido diferentes asignaturas como filosofía jurídica, derecho civil romano, constitucional y financiero, práctica de amparo, entre otras. Música Voy a, en esta breve charla de apenas dos horas, voy a, pues, a jugar con los niños que hoy se concitan aquí por el tema de destrezas de litigación. Como pusieron en el programa, destrezas de litigación oral, pues, no va a tener ningún decantamiento a tema específico alguno. Vamos a tratar esas destrezas de litigación, pero con relación, ¿qué les parece? O mejor dejamos la sorpresa al final. Que ustedes me digan en qué fue el tema de destrezas de litigación. Sería interesante, ¿verdad? El suspenso. ¿Sí? Bien. Tienen todos ustedes una hojita en sus manitas, ¿verdad? Fíjense que las destrezas, me voy a permitir bajar, porque, este, nunca me he acostumbrado a estar ahí sentada. En poquitos años, apenas 30 de intentar comunicar alguna clase con los alumnos. Pero fíjense, muchachos, ¿qué tenemos aquí? Primero, pues, felicidades por el Día del Niño, ¿cierto? ¿O no? Claro que sí, todos tenemos un niño interior. ¿Sí o no? O varios. O varios. Porque con eso de que las inteligencias emocionales y la pedagógica y la quién sabe qué y muchas inteligencias, pues también seguramente muchos niños. ¿Es así? Entonces, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Las destrezas de litigación tienen que ver con cómo nosotros apreciamos, vemos, percibimos a la persona que está enfrente, a la que nos está haciendo el honor de escucharnos, a quien va, a nosotros para pedirnos una consulta, una ayuda, un consejo. Porque yo estoy hablando con los mejores juzgadores que hay en el país, ¿verdad? Y yo pude decir que en Latinoamérica. Este es el tribunal más grande de Latinoamérica. Y créanmelo, no sé si se dijo, pero pues he litigado durante 30 años. Prácticamente pudiera decir que soy una mujer de la calle, ¿verdad? De la rabá. Y luego, fíjese usted, 15 años en materia penal, conozco absolutamente todos los penales de este bello país. Los de las playas, se los pueden imaginar, ¿verdad? Los lugares donde son los puertos, donde ahí, pues, ¿qué, qué? De verdad no hay así como tanta seguridad para ir a ver al cliente, ¿eh? Lo ve uno a través de unos así, como los gallineros, así. Ajá, y el pobre hombre allá asándose, ¿verdad? Ya sin cabeza, porque, digo, sin cabello. Sin cabello en la cabeza. Ah, sí están despiertos. Estamos despiertos. Entonces, sin cabello en la cabeza, por ese sol tan incesante, tan terrible, ¿no? Por la larga fila que tienen que hacer para poder ver a su abogado defensor. Entonces, bien, pero les digo, entonces, tiene que ver con… a ver, las destrezas tienen que ver con nosotros, con cómo somos, cómo percibimos, ¿verdad? Cómo… eso es importantísimo. Quiero llevarlos al final a una reflexión sobre lo humano, que es tener destrezas, habilidades, usar una técnica de litigación. Cómo el humano no puede estar divorciado de tanta técnica. Cómo el humano no puede estar divorciado de tanta tecnología. Porque, bueno, yo he escuchado en otros países unas super exposiciones en donde nos dicen incluso que vamos a ser sustituidos, ¿verdad? Vamos a ser sustituidos, que ya estamos siendo, incluso en Estados Unidos hay un… pues sí, lo conozco. Este, hace búsquedas, como haga de cuenta, alguien que consulta Google, así como un asistente mío que tuve. Así que, así, en cinco segundos tenía una información captada, pues muy interesante, ¿verdad? Bueno, ese robot le lleva cinco mil años a mi asistente, ¿verdad? Eso es lo que sí hacen los robots. Y fíjense que hay aquí en México grandes exponentes en esos temas, ¿eh? De la tecnología. Pero, finalmente, cuando platicamos ya, acabando el Congreso, cuando ya todo mundo, pues, se fue con esa inquietud, ¿verdad? Bueno, ¿y a dónde vamos los abogados, verdad? Nos vamos a quedar sin trabajo, ¿cierto? ¿Verdad que lo pensamos? Después de salir de las conferencias digo, no, pues ya no nos van a necesitar. Pero yo siempre cálidamente les digo, jamás el humanismo, ¿eh? El humanismo va a poder ser sustituido. Ustedes dirán, ¿entonces el humano sí? El humanismo no puede ser sustituido, de ninguna manera, ¿de acuerdo? Muy bien, tienen una hojita ahí, en sus manos. Vamos a ver qué tantos límites nosotros mismos nos ponemos. Porque para actuar con humanismo, de verdad, muchachos, tenemos que hacer así, con dificultad. Porque tenemos una avalancha en contra. Pero ahorita ya hay aquí, ¿cuántas personitas? ¿Cien? Cien personas que van a dar ese paso, pero muchísimo, muy fácil. Y lo van a replicar en todas las personas. Yo me complací cuando vi que no le pusieron apellido al tema, porque si no ya estuviera hablando de contra interrogatorio, interrogatorio. ¿Quién sé qué? ¿Quién sé qué? ¿Quién sé qué? ¿Pregunta directa? ¿Sí o no? Y luego para el procedimiento abreviado, así y asado. Sí, no, algo, algo antes de todo eso. ¿Me lo permiten? A eso me comprometo y de ustedes espero, desde luego, por su participación. Vamos a hacer algunos, es Día del Niño, también eso es importantísimo. Y van a ver ustedes por qué es importante. Porque ahora nos piden que seamos expresivos, que usemos el lenguaje, que nos sepamos comunicar. Si van a ver ahorita estas imágenes, ¿por qué no lo logramos tan fácilmente? ¿De acuerdo? Sí, a eso me comprometo y ya sé. El primer juego que quiero que hagamos antes de abrir la siguiente diapositiva, es en esa hoja que tienen ustedes ahí. Vamos a dibujar esta figura, muchachos. Es muy facilito, son nueve círculos. Bueno, disculpen, ¿verdad? Para mí es un círculo. Empezamos con las percepciones y con las apreciaciones y etcétera. Bueno, nueve bolillos. No, no, para mí es una torta. Bueno, nueve tortas. No, 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 voy a sacar una moneda para que me salga perfecto. Bien, ahora con una sola línea, con una sola línea recta, no así, ¿eh? Así no, así no. Línea recta, unanlas, sin despegar el lápiz. Sí, recta. Perdóname, tienes razón. No, 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 con tres líneas rectas, unanlas. Tres rectas, nada más tres. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuestro problema es cómo nos comunicamos. A ver, nuestro problema es la comunicación. Y problema chiquito y grande, o quizá ninguno lo tenga. Pero de algo tengo que hablar y tengo que decir que quizá en algún planeta de este sistema solar habrá algunos individuos que tienen un problema de comunicación. Y así yo no estoy aludiendo a nadie, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo nos enseñaron a comunicarnos? ¿O cómo aprendimos? ¿O cómo, finalmente, cómo nos comunicamos? ¿Verdad? ¿Cómo nos comunicamos? Adelante. Bueno, fíjense ustedes, esto no es cosa menor. ¿Tenemos hijos todos? Pues algunos conocidos, otros no, en diferentes colones, etc. Y otros dijéramos, definitivamente no tengo hijos. Y más si somos mujeres, pues sabemos que no tiene, pues que no tiene, ¿verdad? Porque siempre el otro tiene incertidumbre uno. Bien. O nosotros mismos cuando fuimos niños. Trato siempre, la maestra me lo ha enseñado, de acotar la charla. Hoy es día del niño. Merece un reconocimiento ese niño que estamos representando en este momento. Nada más que con nuestro máscara o disfraz o actitud de adulto. Pero cuando estuvimos así, ¿qué hacían nuestras mamás? Fíjense usted, ¿qué hacían las mamás o qué hacen o qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los hacemos un taco a los niños. ¿Han ustedes podido percibir ahorita el manejo? Bueno, ahorita ya quisiera dejar todo esto, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que aprendemos a no movernos, muchachos, a no expresarnos. Empieza a fallar un poquito eso de la comunicación no verbal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque así nos hicieron taco, miren. Y encontré los más atacados, ¿eh? Había otros menos. Ajá. Pero vean, así estábamos. Bueno, yo en mi tiempo, pues así nos hacían taco a los 11 hijos que tuvo mi madre, ¿verdad? Entonces, pero además, aparte de eso, nos taparon la boca. ¿Cómo queremos ahora, estimados colegas y la mayoría profesores, que nuestros alumnos hablen y se expresen y las destrezas de litigación y usted llegue y mira fijamente al juez? Empecemos por el principio, ¿verdad? Bueno, ese problema es real, muchachos, real, verdaderamente estudiado, ¿eh? No vine a tomarles el pelo ni nada. Esto deja un, una, una, es que una cultura no, pero una forma de vida, el niño va creciendo con eso. No, ¿y para qué les cuento todo lo que le seguimos haciendo al niño, ¿verdad? Te vas a caer. Pues claro que se cae, ¿verdad? No toques ahí. Entonces, vean ustedes, muchachos, la siguiente, por favor. Queda más o menos claro eso, breve, porque digo, son dos horitas. Entonces, vamos a ver. Y luego les digo que quieren que nos comuniquemos. Ay, niñito, ¿no ves que estoy platicando? Vete por allá, a tu tablet. Ahora ya está la tablet, ¿no? Vete a la tablet, a la internet, ahí, busca a las niñas, ahí a ver qué haces. Pero estoy platicando ahorita, ¿verdad? Porque yo no quiero que me interrumpas, ¿sí? Luego tenemos, al otro lado también, de la persona, la mamá, la tía, el cuidador, lo que sea, que, bueno, su interés es descollar a ella, ¿verdad? Entonces, si han oído, si les ha tocado, a ver, ¿tú por qué hablas niño, eh? Si tú ni sabes. O sea, ¿por qué te metes en el tema de los mayores? Y quizá el niño estaba diciendo algo brillante. No vaya a estar donde yo, yo, a lo que, en un niñito tan inteligente, perspicaz que yo veo ahí, ¿verdad? Nos pasó. Y luego, pues, varias formas de tener, ¿cuántos profesores tuvimos? Bueno, ustedes acaban de nacer, pero yo creo que yo he tenido como 10 mil. No vayan a hacer cuentas, tampoco se vale. Sí, ¿verdad? Si no, 10 mil, pues ya hicieron la cuenta. Entonces, fíjense, diversos maestros, les tocaron aquellos desde su podio que, pues, ni oíamos nada, ¿verdad? Yo tengo las orejas bien grandes, pero, pues, así como así que, uf, o sea, no. Bueno, sí oigo muy bien y me gustan, las presumo, pero no así como que una vocecita así, ¿verdad? No, 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 no me fue fácil, no me fue fácil. Tuve que inventar otras formas para aprender porque, pues, mis maestros hablaban desde su lugar. Entonces, tampoco nos ayudó, ¿verdad? Adelante, compañero, por favor. Tampoco nos ayudó. Bueno, vamos a empezar. ¿Verdad que el programita decía técnicas y destrezas de litigación oral? Hemos ya dado una pequeña introducción. Ahora, vamos a ver qué es técnica. Yo sé que ustedes tienen los mejores diccionarios y en la Google, ya saben, el tío Google de todos nos salva y pueden abrirlo ahorita y confrontar o poner atención, lo que ustedes quieran, son libres. Pero, en los abogados, muchachos, la mejor técnica, vuelvo a lo mismo, es ser humano. Ay, no, es que eso no es técnica, estás mal. Bueno, los reto a que la mejor técnica es ser humano. Pero, bueno, tenemos que coincidir con los diccionarios y tenemos que coincidir con todo lo que nos han enseñado, que es técnica. Yo ahí puse un joven, abogado, postulante o juez, lo que ustedes quieran identificar ahí, pues muy estudioso, ¿verdad? Quizá esté buscando una técnica jurídica para solucionar algún caso. Entonces, prima facie, ¿qué estamos ilustrando? Que tenemos que saber de qué estamos hablando. Sea el asunto que sea, sea el 10 mil 800 millones divorcio que voy a llevar. ¿Ya se divorciarían tantos? No, ¿verdad? Exageré. Bueno, pero sea el mil asunto que voy a llevar de lo mismo que he llevado. Tengo que enterarme, ¿verdad, abogado? Porque, ¿cómo llego entonces ante juez de oralidad? ¿Cómo? ¿Y de qué me va a servir? Usted lo mira a los ojos y quién sabe qué, y se para y ya, y no sé qué. No, eso es teatro, que también es interesante estudiar. Es bueno una academia de teatro, es bueno ir a una academia de oratoria. Eso es bueno, eso nos ayuda. Y, de hecho, jugar en nuestra casa, ¿verdad? A cambiar personajes, etcétera. No traje esa utilería porque son dos horas, pero miran cuántas cosas interesantes salen ahí. Pero bien, entonces, el primer rato... El primer rato de una técnica es conocer, el conocimiento del asunto. Es decir, ¿qué postula, maestro? No va a decir que es magistrado y ya me quemé. No. Ay, perdón. Derecho civil y mercantilidad. Familiar. Imagínese que yo le diría, ¿qué cree? Fíjese que voy a ir a un acuerdo conclusivo. ¿Qué me recomienda? Pues vaya usted a ver un fiscalista, ¿verdad? Para ver si lo que usted va a ofrecer ahí en la autoridad lo va a poder cumplir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso él me lo va a decir. Eso es lo más honesto, probo, correcto y humano. No. Ay, mire, lo voy a estudiar, ¿eh? Eso es bonito. Venga en dos días. Pero si en dos días no conseguí a la persona que me iba a decir cómo, pues seguramente le voy a decir un choro. Perdón, pero siempre ando con los muchachos, los alumnos y se me saldrá alguno. Yo sé que su categoría no es para esas palabras. Si se me va alguno, disculpen. Entonces, técnica, el conocimiento. Adelante. Primer puntito de la destreza. Y luego, pues, tengo que abordar la etimología, ya saben, el derecho. A ver, vamos a ver cómo andamos en la lectura, que es otra destreza. No lo vamos a encontrar en los libros, muchachos. ¿Saben qué dicen? Me lo sé de memoria, el código de Perú, el código de acá de ahí donde no me gustó que los carabineres me corretearon. Colombia, ¿verdad? No, no, yo nunca volvería ni a estudiar nada. Entonces, ¿se fijan? Pero, pero bueno, ¿alguien nos dijo que esto es técnica de litigación? ¿De lo que yo he avanzado hasta aquí? No. Nos dicen otras cosas. Ah, ¿y construiste tu teoría del caso? Pues siempre lo hemos hecho. ¿O no? Aquí hay postulantes, hay juzgadores. ¿Qué leen los señores jueces? ¿Qué leen en el sistema escrito? ¿Qué leen, maestra? Una demanda. ¿Verdad que sí, maestra? Una propuesta, ¿sabes qué juez? Así, mira. Unos hechos, ¿verdad? Y luego del derecho, ¿se acuerda? Pues que no es así como que la teoría del caso también, en materia civil. Lo que pasa es que, bueno, pero bueno, tuvimos que, por órdenes de no sé quién, que no es el tema, pues que abrazar ese sistema. Y aquí está, y está. Ahora tenemos la oportunidad de crear uno mexicano en materia familiar, por ejemplo. La tuvimos la oportunidad en materia civil, que ya es más parecido a nuestra idiosincrasia jurídica, etcétera, ¿verdad? Pero sí el penal nos lo zorrajaron. Y tuvimos que aprenderlo. Y si de eso comemos, tuvimos y tenemos que postularlo, ¿verdad? Muy bien. Técnica, etimológicamente. Proviene del griego que deriva, que significa técnica, arte u oficio. En derecho, la técnica jurídica se refiere al conjunto de procedimientos intelectuales encaminados a la interpretación y aplicación del derecho vigente. Se emplea para desentrañar o aclarar el sentido de la norma jurídica con la finalidad de solucionar su aplicación para casos concretos. ¿Y de qué técnica ahí exactamente estaríamos hablando? Para desentrañar o aclarar. ¿La interpretación? Claro. Muy bien, colega. Gracias. Técnica. Conjunto de procedimientos o recursos que se ponen en acción al llevar adelante una actividad específica, generalmente en el marco del desempeño profesional, científico, artístico, etcétera. Ya le aumentaron, ¿verdad? Procedimientos y recursos. ¿De qué recursos? ¿De apelación? ¿De cuál? Humanos, muchachos. ¿O qué recursos? Pues humanos, nada más. A ver, un recurso humano, ¿cuál sería? El intelecto, el valor, la persuasión que hace un momento nos daba una cátedra a la maestra, la persuasión, el conocimiento, la retórica, la argumentación. ¿Verdad? Todo eso son recursos. Entonces ya se va complicando, pero en materia de derecho, ¿verdad? Porque esto no lo vamos a encontrar en la técnica para hacer un arroz veracruzano. ¿Se fijan cómo es en nuestra materia cuando se va complicando esta cuestión? Ahora, vamos a ver cómo es una mezcolanza. Si eso se lo enseña mi maestra de español y piensa que yo lo hice, bueno, me dice adiós. Se vincula con la habilidad o la destreza. Uy, pues entonces ya me volví a regresar hasta el principio. ¿Ven cómo técnica, destreza, habilidad, aptitud, es algo así como huidizo, como porque no lo sabemos utilizar en español? Pero técnica nos quedó claro, ¿verdad? Son procedimientos establecidos, ¿sí? La técnica, eso nos debe de quedar claro. Ahora vamos a pasar, bueno, muchas técnicas se plazan, se sistematizan en manuales. ¿Saben el chorro de manuales que tenemos, verdad, muchachos? Manual para la atención de niñas, niños y adolescentes en casos en que se ven involucrados en asuntos legales. El manual para la atención de los mayores de edad. El manual para la tortura. Entonces, muy importante, está en un protocolo, nos está enseñando una técnica. Pero en derecho, y lo sabemos, sí, seguir el protocolo. Pero nosotros los abogados no podemos ir. Hay que nos espere la ley, ¿eh? Y la jurisprudencia, pues, adiós. ¿Verdad que no? Entonces, nuestro trabajo. Lo ensalzo porque, bueno, yo admiro a muchísimos jueces y muchísimos magistrados y muchísimos postulantes y muchísimos maestros. Amo, amo verdaderamente el derecho. No encuentro otra forma de que no nos matemos así como en cinco minutos todos. Nos tardamos, ¿verdad? Como dos horas. Pero cinco minutos no, por lo menos. Muy bien, compañero, por favor. Entonces, ahí viene la cosa. Ahí tenemos varias técnicas, ¿verdad? En materia penal, solo escogí materia penal y materia familiar. Que es algo que, pues, como es Día del Niño, pues, es donde quisiera yo insistir un poquito más. ¿Materia penal cuántos manejamos? ¿Todos? No les voy a preguntar. Sí, ya sé que saben todo. ¿Y en materia familiar quiénes somos? Ay, qué bonito siquiera. ¿Materia penal de veras nadie? No vamos a hacer un ejercicio de contra. No vamos a hacer un ejercicio de incorporación de prueba, no se preocupen. ¿Sale? Para eso, si otro día me invitan, oh, pues, les prometo que les quedaría claro. Muy bien. Bien, entonces, teoría del caso, ya dijimos, ya la platicamos brevemente, no es el tema, pues, porque lleva una sistematización, igual como cuando exponemos los hechos que planteamos en una demanda mercantil, en una demanda civil, en una demanda de todas, de propiedad intelectual, de una fiscal, de marcas, de cualquier, estamos planteando, la teoría del caso es una narración coherente, porque, bueno, eso es lo que dice la teoría, ya les puedo enseñar algunas teorías del caso, ¿verdad? Incluyendo las mías cuando empecé, claro. Luego, alegato de clausura, ¿no? Pues, sí, la brillantez del abogado en ese momento, su capacidad de síntesis, ¿verdad? Pero, ¿verdad que no estoy hablando de la luna? Estoy hablando de las habilidades del ser humano. De verdad, nada más. Una teoría del caso se construye, ¿cómo? ¿Así? No. Si no conozco la carpeta, cuello, diría mi madre, ¿verdad? Yo creo que me acuerdo de los guajolotes cuando iba a ser Navidad. Cuello completamente, claro que no voy a poder hacer una teoría del caso, ¿cómo voy a decir las tres partes de la teoría del caso? Lo fáctico, lo jurídico, el probatorio, pues, ¿cómo? Si no, ni siquiera, claro que no. Bueno, entonces, realmente, sí vamos quedando un poco claro, siquiera un poco claro, que si mi humanismo, mi movimiento, mi voluntad, mi energía, no participa en la creación de lo que voy a hacer, simplemente no llegamos a ningún lado. Bueno, audiencia con pretendido incapaz, esas son sensacionales, muchachos. A ver, los familiaristas, ¿cómo les ha ido en esa audiencia? A ustedes, yo no vengo a que ustedes me digan, no, es que el juez quién sabe qué, porque cuando yo oigo eso, yo digo, ¿y qué me faltó a mí? Es la neta, ¿qué me faltó a mí? Para que el juez resolviera tal o cual, ¿verdad? Entonces, yo nada más quiero que ustedes me digan, ¿cómo les fue a ustedes? En una audiencia de... ¿Se acuerdan que el... bueno, su código es muy parecido a donde yo vengo y a todos los que he leído, ¿verdad? Hay una audiencia en donde el juez cita al pretenso... Yo estoy diciendo que lo quiero que lo declare en interdicción, por ser incapaz, y bueno, lo primero que hace es... Oiga, a ver, tráemelo, ¿no? A ver si es cierto que sí, es o no es, ¿sí? Sí, pero ¿cómo nos va en esa audiencia? ¿Acaso no podemos hacer alguna intervención? Porque, bueno, yo las últimas que fui, el pretenso incapaz, pues estaba más inteligente que su servillete y como otras veinte. O sea, es neta. Se demandan el divorcio y en lugar de contestar la demanda de divorcio, los padres van y pretenden que se le declare incapaz a su hermoso, bellísimo, intelecto, precioso, capaz, inteligente y próspero hijo. Entonces, cuando empiezan a responderle a la señoría, pues yo solamente la veía a la señoría, dije, Dios mío, sí, sí está muy atenta, sí, seguramente, ¿qué? Caracoles, ¿no? O sea, por supuesto que desde esta audiencia, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un código, muchachos, tenemos un código que dice que qué, pues que sólo unos tres alienistas, en Querétaro y en otros estados, tres alienistas van a decir si esa persona es o no incapaz. Entonces, ahí ya no se lo dejamos a la señoría, ¿verdad? Entonces, la señoría, pero sí podemos hacer un alegato. ¿Qué prohíbe? ¿Qué prohíbe? ¿En dónde dice que la señoría no me puede dar el uso de la voz y que yo no puedo expresar lo que quiero expresar? Nada. Y ahora, con las cuestiones de derechos humanos, en nuestro artículo primero constitucional, que les suplico que se lo aprendan de memoria, como el Padre Nuestro. Ay, no. ¿Cuál se sabe usted? Bueno, el Ave María. Lo que quieran. Lo graben así en su celular y se lo presuman a todos sus novios y novios, amantes, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo suban a las redes, así lo quisiera ver en mi Facebook, el de todos ustedes. Porque primero de memoria, después lo razonamos, lo verbalizamos y lo vamos a aplicar en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, atento a lo que dice el artículo primero constitucional, señoría, solicito que esa audiencia con el pretenso incapaz sea grabada. Y no habría ningún motivo porque la señoría dijera que no. Lo que puede decir que no es, sí, pero no va a ser pública, yo sabré a quién se la presto y a quién no. Eso sí, no hay ningún problema. ¿Se fijan? ¿Eso qué fue? ¿Técnica de estrés, habilidad o qué? Humanismo, ¿verdad? Porque está a la mano. Soy un ser humano y el señor es un ser humano y la niña que pretende una pensión es un ser humano. Entonces ya nada más hay que arreglar las cosas de los seres humanos, ¿verdad? Yo no las puedo arreglar, necesitamos un juzgador. Porque ese asunto en mediación pues me truena en las manos. Hay asuntos que no se pueden mediar, como ese. No puedo yo dar un acuerdo con el incapaz, ¿verdad? O con un tutor que ni siquiera se ha nombrado. ¿Verdad que no? Muy bien. Seguimos. Destreza. ¿Se acuerdan de ese cuadrito? ¿Cuántos de nosotros lo concluyó? Neta planeta, ¿eh? Porque luego yo sé cuándo me están chismeando. A ver. No, ¿verdad? Muy bien. Destreza. Ahora vamos a ver. Ya empezó ahí, miren. Destreza y para definir destreza, habilidad. Ojalá que al final, digamos, destreza, habilidad, técnica, aptitud, etcétera, etcétera, es parte de lo que el ser humano le puede entregar a un caso, a un cliente, a un asunto. Destreza, habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Gracias, maestra. Fíjense ustedes. Me voy a regresar al bebé que vimos. Hemos tenido bebés, ¿verdad? Nuestras novias, esposas, amantes, hijas, etcétera, han tenido bebés. ¿Cómo batalla el niño para aprender a comer de su mamá? ¿Verdad que sí? Y cuando ya lo queremos destetar, ¿qué pasa? Pues no se deja, ¿verdad? Porque ya sabes, ya es diestro. En nuestra área, muchachos, aquí hay muchos maestros. El diestro es el maestro. Decía Rolando Camayo y Salmorán, que espero en Dios que todavía viva, que todavía dice, ¿cómo sabes que sabes? ¿Cómo sabes que sabes que sabes? No, ya, y la tercera ya era para agarrarlo a besos, ¿verdad? Pero la neta, ¿cómo sé que el niño sabe? Pues por lo que hace, ¿verdad? Ahora ya sabe hacer eso. Y así nosotros, los abogados, ustedes maestros. ¿Cómo sé que estoy conectando el conocimiento al alumno? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que el alumno sabe? Decían aquellos maestros, bueno, te les digo, ustedes no habían nacido, oiga, pues este es su modo de andar, o decían, hasta en su modo de andar, o decían, no, esa maestra hasta el modo de andar te va a quitar, ¿sí? Bueno, cuando era joven me decían que era yo muy maldita, pero no es cierto, muchachos, nada más así como ahorita, ¿verdad que no? No, así que tanto como maldita, pues no. A ver, luego compañero, la repetición, sí, tenemos que repetir, reiterar, esto es una probadita de lo que ustedes pueden brevar, es una probadita, el humanismo hay que ejercitarlo, hay que hacerlo todos los días, ¿sí? Si tenemos enfrente una señora que dice, abogada, le pago lo que usted me pida, pero no quiero que ese vea a mi hija, piénselo abogada, humanamente. Yo les digo, si tú le hablas mal a tu niño de su papá, es como si tomara su cabecita así, su carita, y la escupieras. Si tú le hablas mal a tu esposa, si tú le hablas mal, perdón, a tu niña de tu esposa, es lo mismo. Porque finalmente, a ver, ¿quién la escogió? ¿Verdad que yo no? Yo no dije, ay no, aquí te la presento y te casas con ella. No. ¿Aún nos unió qué? Pues quién sabe, porque nadie va a investigar. Investiguen ustedes si quieren, porque además ya ni es relevante. ¿Verdad que ya no es relevante? Porque ya está el crío. Entonces, yo siempre he dicho, miren, no tengo un rotafolio, pero imagínenselo. Yo siempre he dicho algo y espero que ustedes me corrijan, porque seguramente estoy mal. Lo que nosotros hacemos con este trabajo que les comento, si ustedes un día se sienten atraídos por esto que hoy les hablé, repercute de esta manera. Aquí está, ay qué bonita pluma, ahorita se la devuelvo. Aquí está usted, ¿verdad? Con todas esas acciones y aquí están todas las personas que lo rodean y así sus amigos, sus colegas, sus, 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 sus. Así como empezamos a convidar a echar unas chelas y al rato ya somos seis y al rato somos doce y al rato está toda la alfombra, haga de cuenta que es otra alfombra más, ¿verdad? Y tirados todos borrachos. Exactamente lo mismo. Exactamente. Yo no digo que eso sea malo, lo de los borrachos, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Una abstemia más en este mundo, pero eso no, eso qué, eso qué, eso no le crean a nadie. Cada quien debe hacer lo que lo haga feliz. Si eso lo hace feliz está bien, pero es un ejemplo de lo que yo hago. Entonces, en esta forma se refleja, aquí es donde decimos o se responde la pregunta, ¿qué haces con tu éxito? ¿Qué hace con su éxito? Porque usted es un hombre exitoso, mire qué bonita pluma, aquí está. ¿Qué hacemos con nuestro éxito? ¿Ve cómo va caminando la cosa del humanismo? O sea, ¿qué hacemos con el éxito? ¿Damos clases? Pues, entreguenlo, entreguémoslo. En estos tópicos que son necesarios, de verdad, muchachos. Ando en audiencias toda mi vida. El sistema tradicional, ¿se acuerdan cuando? Es que dicen que no hay penalistas. Dicen que nadie maneja penal, yo creo que sí, ya había los penalistas, ya los identifiqué. Pero a ver, desde el antiguo, me encantaba cuando la corte bien linda, ¿a poco no? Este, la inmediatez de la declaración del imputado. Es la única que vale. Y si se retracta, él tiene que demostrarlo. ¿Se acuerdan? No había nacido, pero les juro que así decía la jurisprudencia. Luego, no, 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 nos vamos del causalismo al finalismo, del finalismo al causalismo, nos regresamos, quién sabe qué, sí o no. Cosas de política criminal. Nosotros estamos preparados para cualquier sistema, con estas reglas que estamos viendo muy a grosso modo, muy a grosso modo. Sería, no sé, a lo mejor un taller de ocho días, muy divertido, pero ahorita solo me toca convidar un poquito. Cambie lo que cambien los sistemas. Si sostenemos esto que les voy a ir comentando, pues cualquiera nos va a caer muy bien. Sí, compañero. Espéreme, luego, aquí ya, en esta definición, ya dijimos la repetición, y otro elemento importantísimo, la inteligencia. Ahora, hay dos mil ochocientos millones de libros que hablan de un chorro de inteligencias, ¿eh? O sea, cuidado, la inteligencia emocional, muy importante, ¿eh? Sí es neta que existe eso. Sí. ¿Quién sería un inteligente emocional? Ya les toca hablar a ustedes porque ya me quedé sin voz. ¿Quién sería una persona emocionalmente inteligente? A ver, lo dividimos, lo tratamos, lo hacemos cachito, emociones, a ver, ¿qué onda con las emociones? ¿Cuántas habrá? ¿Mil? Bueno, el enojo, la cólera, el asco, ¿qué más? ¿La alegría? Los celos. Muy bien. Egoísmo, pues muchas, ¿verdad? Son las emociones. ¿Y ustedes creen que las emociones las podamos controlar? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Somos seres humanos. Si vamos a ver con humanismo al que está enfrente, al que vamos a juzgar, al que va a pedirnos un consejo, al que va a contratarnos, lo vamos a ver como humano, pues imagino, controlese, ¿eh, señora? No, pues. Oiga, ¿por qué llora? O sea, no tengo tiempo, ¿eh? Ya cállese. Mejor ya platíqueme a qué vino. No se puede controlar una emoción. ¿Qué podemos sí hacer con las emociones? ¿Qué sí podemos hacer si no las podemos controlar? Claro, gestionar, administrar. Vamos administrando las emociones. Pues hay emoción, bueno, siempre va a haber emociones. Ahorita estamos emocionados seguramente por algo. Saliendo de aquí irán a bailar, mañana no nos tenemos que levantar temprano, ¿verdad, colega? No va a tener que ir al juzgado ni nada de eso, ¿sí va a ir al juzgado? No, ¿verdad? ¿Trabaja usted en un juzgado? Sí, le atiné. Muy bien. Se fija usted, entonces, no, pero mañana no vamos al juzgado. Entonces, qué emoción, qué emoción que ya se va a acabar esta charla tan aburrida, ¿verdad? También es una emoción. Entonces, fíjense ustedes, no hay manera, no hay manera de decir, no, 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 yo no tengo ninguna emoción, o sea, no, o sea, no, no es posible. Entonces, si yo no tengo control total de mis emociones, pues tampoco la otra persona, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de asuntos familiares, que nos concita hoy el Día del Niño, cuando se trata de asuntos familiares, hay que un poquito detenernos en todo esto. Si vamos a ganar mucho dinero porque ese señor nunca ve a su hija, vamos a pensar un poquito, pues a ver, todos decimos, es que llegó bien, es diputados, es todos, nadie hace lo que quiere, todo el mundo hace lo que quiere, ¿y nosotros? También. Tiene modo de ser menos, ¿verdad? Entonces, ahí está la cuestión. Si vamos a solicitar un abogado, que incluso le dije, mire, señor, aquí en esta calle de 5 de mayo hay 250 mil abogados, pero usted no necesita un abogado. Entonces, si usted no quiere darle la pensión a su niña, pues ahora sí que pásele, ¿verdad? Ahí hay más abogados. Pero si usted quiere darle y tratar de que su pensión sea justa y que sea invertida en la niña, yo le aseguro que hay un juzgador que nos puede dar esa calidad de sentencia. Querétaro, los juzgadores son, yo no puedo decir que no, porque no tengo ninguna prueba de nada y realmente 11 juzgados familiares excelentes todos. ¿Se fija? Pero bueno, también van a decir es que necesito comer, como luego dicen los compañeros. Pues sí, pero no a costa de todo eso. Porque entonces, ¿qué onda con los niños que estamos aquí hoy? Aquí estamos todos los niños que fuimos en una época y verdaderamente quizá algunos no vimos a nuestros padres y quizá otros no conocimos a nuestras madres y quizá, ajá, y entonces sí nos sentimos más motivados a llevar el humanismo a nuestra actividad como postulantes de familiar o nos da igual o ahora me desquito con eso de las emociones. ¿Verdad? Que no las podemos controlar, que las podemos administrar. Entonces, vamos caminando. Adelante, compañero. Vamos caminando. Entonces, bueno, la destreza entonces es el nivel más elevado de qué. La destreza es el nivel más elevado de qué. ¿Eh? De la habilidad. De la habilidad. Esa es la, la destreza es la más elevada. Fíjense que yo una vez parafraseé a Aristóteles y un maestro que se había leído el libro pues se dio cuenta, ¿verdad? Porque yo dije, a ver, la inteligencia se demuestra con destreza en la práctica. Y hasta se los puse en mis folders, maestra. Se los puse en mis folders desde el despacho, ya sabes antes, ¿no? Cómo éramos, ¿no? Ahora ya con el internet ni tarjetas hago ni mucho menos, ¿verdad? Pero antes así llevábamos nuestro folder, ahí Sara Santillán y ya sabes. Tómale una foto. Entonces, pero sí, y dijo un maestro, pero sí, me dijo, no, bueno, a ver, ¿estás parafraseando ahí? Sí, claro, maestro, pues si me lo hubiera copiado al pie de la letra nos dijera eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, y aquí lo que les decía hace un rato, sí, el diestro es el maestro, el diestro son ustedes, pero también aparte de las técnicas de investigación, aparte de la teoría del caso, aparte de la prueba indiciar, y aparte del auto de vinculación, y aparte de todo eso, el humanismo, en eso tenemos que ser diestros, diestros, maestros. Adelante, compañero, por favor. Bien, por último, vamos a ver rápidamente lo de las habilidades. Ahí tenemos a un chavo que, como todos ustedes, ¿verdad? ¿A poco no? ¿A poco no estamos así con la cacerola y acá con el código y etcétera, ¿verdad? Si somos mujeres. Porque además, no, el hecho de que seamos abogados no tiene por qué, ay, ya no voy a cocinar, no, pues a mí la neta sí me gusta comer en mi casa, ¿verdad? Y como casi no estoy en mi casa, pues casi nunca como en mi casa, pero yo digo que sí estoy, que sí me gusta más comer en mi casa. Pero para que suceda eso, pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Sí, pues nunca me acostumbré a tener una secretaria en el hogar que ahora, gracias a quien ustedes quieran darlas, las gracias, este, ya, afortunadamente ahora, después de tantos años, se va a poder pedir indemnización a las personas que trabajan en un hogar. Yo recuerdo siendo niña, bueno, es que si digo, este, no sé, pues empezaba la carrera, que se permitía, ¿se acuerdan que se permitía litigar laboral, agrario y este, penacho? Sin cédula, ¿no? Pues yo tenía harta hambre, ¿verdad? Este, dos hijas, ya saben, entonces, pues yo, con permiso, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo ahí en la junta, pues, ¿cómo que la corrieron? Pero a mí se me hacía así una cosa gravísima, ¿no? Como todos cuando salimos de la carrera. Eso es lo que necesitamos recuperar. Cuando te preguntaban, ¿y tú por qué estudias Derecho? Para ayudar a la gente. Recuérdenlo. ¿Quién de aquí no dijo eso? A ver, levante la mano, ¿quién de aquí no lo dijo? Pues recuérdenlo, niños, recuérdenlo, recuérdenlo y háganlo. Neta, ayudémonos, ayudémonos. Solidaridad entre mujeres, solidaridad entre hombres y así. Adelante, compañero. Vamos a ver, habilidades, aptitud, ya, otra palabrita, ¿verdad? Aptitud por parte del individuo para ejecutar una tarea, una actividad o acción específica. ¿Qué es exactamente lo que hacemos, verdad? Se relaciona con la capacidad. Oye, ese abogado es muy capaz. ¿Se fijan? ¿A poco no? Pues nada más que no vayan a decir capaz de qué, ¿verdad? Sería importante que conociéramos el apellido de que es muy capaz. Bien, claro que existen muchas tipologías de habilidades, ¿se fijan? Muchas, así como inteligencias y así como habilidades físicas. Yo no tengo habilidad en la visión, muchachos. Mi visión no me hace ser muy hábil porque desde niñada fui infinitamente miópio, chavos. Yo a los 13 años yo necesitaba perro. Entonces, afortunadamente hay operaciones en los ojos, ¿verdad? Y también en los hijos, pero en este caso en los ojos y fíjense que ya me redujo, pero eso sí me cortaba mucha habilidad en la primaria, ya sabes, ¿no? Entonces, eso del bullying, bueno, ¿qué quieren que les platique? ¿Verdad? La cieguita. Pero al rato, a la hora de los exámenes querían la guía mía, ¿verdad? Y pues sí se las daba, pues de todas maneras me iban a bullear. Adelante. Pero qué padre que ahora estamos en un estadio en donde en la escuela que me pidan que vaya a hablar con los chavos de bullying, claro que voy. Claro, les digo que también como, pero no es una cosa así que la escuela no pueda pagar. Sí, porque tampoco es el sacrificio hasta la inanición de nosotros, tampoco lo creo ni siquiera justo, ni probable, ni posible, ¿verdad? Entonces ahí viene la habilidad intelectual, la habilidad intelectual, fíjense, ya que va quedando. ¿Qué tiene la persona hábil intelectualmente? Ahí está. Lo que dijimos al principio, conocimiento. ¿Cómo voy a ser hábil intelectualmente si no tengo el conocimiento de lo que voy a hacer? Usted sabía que venía hoy, ¿verdad? A acompañar a la doctora, ¿verdad? Claro. Y entonces usted se preparó, se puso su traje mejor que tú, que tiene, su corbata roja que le sienta muy bien, ¿verdad? La neta miel rojo me gusta mucho, por eso le digo, no, no es barbaridad. Entonces, bueno, eso es. Tengo el conocimiento que voy a acompañar a una persona importante, para mí, seguramente, dijo usted, y seguramente para muchas personas. Entonces, igual en el derecho, igual exactamente, como ya lo pusimos aquí en tela de juicio, ¿verdad? Si no estoy preparado, pues mejor ni voy, ¿verdad? O mejor si me preparo y si voy a todas. Entonces, en general, reconocemos habilidades básicas. ¿Cuál sería una habilidad básica? Ver, no les acabo de decir que no tengo habilidad en la vida, no la tuve de niña. El lenguaje. Claro, ya va sofisticando, ¿verdad? El lenguaje, porque además el lenguaje es algo, bueno, todo un taller de lenguaje jurídico, imagínese. Pero ya abrió usted la puerta, el lenguaje, claro, el verbal y el no verbal, qué importante. Imagínense cuando una persona se sube ahí al estrado, ¿qué es lo primero que todos, joven, no vaya abogado, no va a decir que usted no. A usted lo estoy viendo. Ya me operé, ya me operé. No va a decir que usted no. ¿Quién será esa vieja? ¿Quién sabe qué? ¿Quién se sentirá con su cola de caballo? Ay, no, se hubiera puesto un saco negro. ¿Quién sabe qué? Porque así es nuestra mente, no porque seamos insultativos o... Eso no tiene nada que ver con algo desagradable, porque así somos, porque somos lo que percibimos, ¿verdad? Porque quizá a él le gusta el rojo o le gusten las personas vestidas de rojo o se sienta cómodo con el rojo. No tiene nada que ver conmigo. Ni con mi saco blanco. ¿Se fijan? Pero así, entonces, bueno, entonces ya dijimos, la vista, ¿qué más? El lenguaje. Pero además, el lenguaje corporal que estaba yo, me distraje con el ejemplo, porque decía yo, bueno, si analizamos realmente el lenguaje corporal de la persona que está frente a nosotros, por ejemplo, de la persona que está junto a usted, ¿qué podría decir de su lenguaje corporal? No es su jefe, ¿verdad? No. Ah, bueno. Pero sí es también. Diga. Que estaba poniendo mucha atención. ¿Qué le refleja sus brazos cruzados? ¿Qué así es? Bueno, fíjense que este es el positivismo puro, puro, ¿eh? Humanismo total. ¿Se viga? Dicen los que escriben acerca de eso que es una postura como de a ver si es cierto, pues no soy tan convencido, quizá un día te dé la razón, pero no se lo crean a pie juntillas eso, muchachos. Créanse mejor que percibir mejor al otro es un acto de humanismo. Punto. Porque a veces los libros nos atiborran tantas cosas. Bueno, ellos no saben cómo me divierto cuando veo los libros de superación. Me divierto, los leo, me divierto, me distraen. Pero cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con que sí, sí, arriba y adelante, no pasa nada. Sí, sí pasa, sí pasa. Entonces hay que ponernos en los pies, en la tierra y ver nuestros alcances, nuestras posibilidades y etcétera, ¿no? Porque los abogados, los jueces, los magistrados no van a una sala de audiencia, sí, yo puedo, no importa, quién sabe qué, ahorita yo dicto una sentencia de lo mejor. Y en la audiencia se duerme porque está cansada, porque no, lo que ustedes quieran, porque está enferma, porque, no sé, por miles de cosas y muchachos. No, 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 esas actitudes positivas, sí, pero si estoy enferma, me cuido, me cuido, me atiendo. No, pasado mañana, ¿por qué iba a venir mi novio? ¿Se fijan? No, me cuido, me cuido, me medico, me atiendo, me quiero, me amo, me respeto y me admiro. ¿Sí? Y ya después todo lo que ustedes dicen de que sí y vamos con, ¿cómo se, a ver, ¿cuál es su preferido? Ya díganme. ¿Su coach preferido? Díganme, díganme, yo sé que ustedes tienen un coach, a ver, que no, ¿no? Joven, abogado, el de Rosa que ni siquiera me está oyendo, ahorita le vamos a preguntar. Entonces, sí, sí, está bien, hay que ir a todas las de coaching, todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que atender nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alimentación. No podemos ser esto que estamos hablando, ¿cómo practico el humanismo si ni siquiera como a mis horas? Compañero, haga la comida antes de salir de su casa. ¿Ya viste su lenguaje corporal? A veces no se puede. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué te pasa? Claro, eso me quiso decir, eso me dijo, ¿qué te pasa? En su casa alguien cocina, ¿verdad compañero? ¿Ya viste doctora? No, bueno, la que sigue compañero. Ah, no, pero hay algo importante, acciones como, ahí va, planificar, de lo que hemos estado hablando, observar, analizar, todos los verbos, ¿sí? ¿Qué más? Clasificar, describir, plantear argumentos, comparar, sintes, bla, bla, todo eso son habilidades. ¿Verdad que decíamos que caminar, que hablar, que interpretar lo que otra persona quiere y vamos creciendo en gradualidad. Vamos viendo que es más difícil, ¿eh? Porque para interpretar con lo que la persona quiere, ¿qué tuve que tener? altisísima escucha, verdaderamente estar concentrada en lo que ella me estaba platicando y luego ver de dónde venía la plática. Me voy a quitar del ejemplo, abogada, esta señora es una persona que trabaja en una casa, 30 horas al día, ¿verdad? Porque ya ves que dobla, 30 horas al día. Pues come su taco mientras le está limpiando el pañal al bebé. Desde ahí te está hablando. Entonces, no puedo tomar la misma actitud de la señora que va, la señora chatarrera que dice, no, licenciada, aquí está tronando este matrimonio, venga a hacer una mediación, a usted me la recomendaron y póngale una hasta aquí a este tipo. ¿Sí saben qué hacen los chatarreros, ¿verdad? Pues desintegran los trailers que sacan de las carreteras. Eso es un negocio muy importante. Por eso no les voy a decir en qué país fui a ver a esa señora. Entonces, pero realmente no era un asunto de divorcio, era un asunto de dinero, de mucho dinero. Entonces, ¿desde dónde me estaba hablando la señora? Desde una conveniente, económica, desde una actitud de tratar de proteger a los hijos de alguna manera, pero no una cuestión ventajosa, no decir, no, quítale todo y déjalo en la calle, no. ¿Se fija? y ya un poquito de mediación ahí, pues ya pudimos con el señor lograr un convenio después de una semana. Pero se fija, entonces siempre eso es lo que hay que interpretar de la otra persona. ¿Quién me está platicando? ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es su vida? ¿Sus aspiraciones? ¿Sus querencias? ¿Sus no querencias? ¿Los sucesos que está platicando? Porque todos los muchachos, sus clientes y los míos y también yo, mentimos. Bueno, también todos ustedes. ¿Por qué? Porque es una situación, compañeros, que es una cosa natural. Mentir es, viene de mimetizar. ¿Qué hacen la salamandra y el camaleón? ¿Qué hacen, fuertote? No oigo nada. Se camuflajea o camuflajea. ¿Eso qué significa? Bueno, esos animalitos mienten. Mienten, ¿verdad? Porque no son de este color y sin embargo aquí ni siquiera la alcanzo a ver. ¿Y para qué lo hace? Claro. Por eso el compañero dice, yo cocino. ¡Ah! No, no es cierto. Adelante, compañero. Se diga, entonces, claro que mentimos, por supuesto, sí. Yo he mentido hoy todo el día porque he dicho que estoy muy feliz y no es cierto. Se diga, estoy triste. Pero a ver, habilidades. Luego dice aquí, seguimos con las habilidades, ¿eh? Habilidad numérica. ¿Cuántos tenemos de aquí habilidad numérica? Pues todos, porque todos le contamos los billetes a los clientes y que no nos falte ni un peso cuando nos está pagando. Y luego también cuando vienen, señoría, ¿me permite? Incidentes. Señoría, ¿me lo permite? Cuando viene ya nuestro sobre, pues sí. Ah, no, ya no pagan con sobre. Pero antes pagaban con sobre, muchachos. Entonces, contábamos los billetes y no, porque a veces el que en sobre estaba se podía equivocar. Entonces, esa la tenemos todo. Habilidad artística, todos aquí presentes. Todos. Todos somos artistas. Se los juro. Todos. Todos diseñamos nuestro día. Decidimos y platicamos en la charla. ¿Verdad, compañero? Todos decidimos qué nos ponemos en la mañana, cómo nos pintamos. Es un arte todo eso. Vivir es un arte, se los juro. No es un suplicio, es un arte. Todos somos artistas. Y algunos cantan además, otros bailan, etcétera. habilidades deportivas. ¿Todas las tenemos? ¿Cómo no? El de, ¿cómo se llama? Levantamiento de tarro. ¿Cuántos aquí? Compañeros, levantamiento de tarro, levanten la mano, ¿nadie? Señoría, nos regresamos con todas las botellas, ni modo. Bueno. Y ahora vamos a algo importantísimo. A ver si esto les interesa, muchachos de Gallola. Habilidades lingüísticas. ¿Qué otro taller? De ocho días. Pero aquí lo vamos a tocar brevemente en la siguiente, que sí vamos ahí a decir, estas son habilidades, entre otras, lingüísticas. Habilidad oral. Expresión oral. Es una habilidad lingüística. A ver. ¿Cómo pudiéramos representar la expresión oral como una habilidad lingüística? ¿Quién dice yo? Y pasa acá en frente. Ah, por su chocalaje, sí, claro. Adelante, compañero. Gracias. Pase usted. Fíjese bien. Rapidito, porque yo creo que yo voy en tiempo, maestra. Sí, vamos muy bien, maestra. Aquí vamos a tener al compañero que le pido, le suplico un minuto. En un minuto él nos va a decir todo lo que él sepa de la rana. Adelante, compañero. Listo. La rana. No el sapo, compañero, ¿eh? La rana. La rana, ok. ¿Corre el tiempo, maestra? Listo, iniciamos. ¿Está bien ahí o quiere subir? No, aquí está bien, gracias. Aquí se ve a todos. Compañeros, buenas tardes, buenas noches, perdón. Me toca expresar lo que yo sé sobre la rana. La rana, según recuerdo, es un anfibio y tiene por habilidad, una habilidad estupenda, es dormir seis, siete meses, esperar la lluvia y volver a crecer. Hace un escándalo del carajo siempre las ranitas. Me acuerdo, hay un dato muy curioso, hay un caricaturista, Freire, que se llama, no sé si lo recuerdan, caricaturista político que tenía como símbolo una ranita. Él lo hacía porque precisamente saltaba de un lado para otro. Entonces, era su símbolo, Freire. ¿Cinco segundos? Segundos. Generalmente desoban las ranitas y tendrán alrededor de doscientas, trescientas crías por camada. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Expresión auditiva. A ver, esa está padrísima. ¿Qué quiere? ¿Pasa alguien o hacemos rápido un ejercicio? Un ejercicio, muy bien. Siete personas aquí, por favor, en fila. Siete. Por favor, aquí siete personas. Acá arriba para que se noten. Tres compañeros. Fíjense bien. Expresión auditiva. Ustedes van a decir que estoy loca, pero algún día, quizá ya esté yo muerta, me van a dar la razón. Uno, dos, tres, cuatro. Siete. Muy bien. Aquí el compañero. Muy bien. Fíjense bien, fíjense bien, muchachos. Vamos a hacer una fila viendo al compañero. Desde aquí para allá. Un poquito más para acá, porque como usted es muy expresivo, va a necesitar, etcétera, es que fue un niño de tamal, como yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy perfecto. Fíjense bien. Ahorita todos están de frente a usted, ¿verdad compañero que se llama? Enrique. ¿Usted es juez? No. ¿Quiere ser juez? No. ¿Es postulante? Correcto. Ah, muy bien. ¿Por qué no quiere ser? No es. A ver, entonces, no nos vayamos a caer, Muy bien. Ahorita están todos de frente a usted, ¿verdad? Ustedes me dicen si yo no me supe expresar dando las instrucciones. Entonces, todos sus compañeros, menos él, se van a voltear hacia donde está la doctora. ¿Sí? La doctora María de los Ángeles Rojano. Y entonces, a él, usted va a hacerle la siguiente mímica. Mucho ojo a todos, ¿eh? Mucho ojo. Ah, ya sé quién va a participar más adelante. Muy bien. Entonces, usted le va a hacer esta mímica. Entonces, ¿quién va a copiar primero? Él, ¿verdad? Entonces, pone cómo está el compañero. Voltece, por favor. Ah, bueno, ¿ya entendió? Entonces, él me copia a mí, se lo pasa a usted y a usted sucesivamente. Fíjense bien en qué. Fíjense, compañero, usted lo que va a hacer con él. Bueno, usted lo hace allí en su mismo lugar. Fíjese. 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 ¿Alguna duda? ¿Otra vez? Digo, se vale, ¿verdad? ¿Capish? ¿Se la repite? Avanti. Otra vez. Fíjese. Fíjese. ¿Capish? Entonces usted, ya compañerito, ya puede voltear el primero. Entonces usted lo replica con él y luego usted lo va, le toca su hombro al compañerito que ya tiene sus manos así muy abiertas, muy liberadas, ¿verdad? Compañero. Y así sucesivamente hasta terminar. ¿Alcanzan a ver allá no, ¿verdad? Porque si no es momento de oxigenar el cerebro y pasarse para acá y poder ver. ¿Sale? Adelante. Acá me está Coco para que lo grabe. A ver, vamos a ver, adelante. Adelante. Le toca su hombro para que pueda entender que voltea. Sh, 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 sh. Ay, perdón. Los estoy tapando, ¿verdad? Sh, sh, sh. Sh, sh, sh. Sh, 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 sh. Sh, sh, sh. Sh, 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 sh. Compañero, compañero postulante, pase con la última persona, tan amable la señorita, y dígale cuál fue su instrucción para la primera persona. Muchas gracias. ¿Se fijaron cómo? ¿En dónde se perdió el primer punto? Aquí. Porque el compañero no hizo esto, estaba bien, es más difícil, fíjese. No hizo esto, era así, así, ¿verdad? Tres, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, muchísimas gracias, compañeros. Ahí andamos, ¿verdad? ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos hubiera ido a todos los demás? ¿Así o peor? Es un ejemplo, muchachos. Si somos humanos, ponemos atención, cómo nos gustaría a nosotros que nos las pusieran, ¿verdad? Entonces, seguimos. La expresión escrita, ahí les encargo. ¿Otro jueguito? Rápido. Cinco renglones de lo que quieran. Rápido. Rápido, 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 rápido. Si quieren, atrás de la misma hoja. Cinco renglones. Cinco, no, es mucho. Renglón y medio, perdón. Renglón y medio. Ándele, escríbale. Cinco supervalientes que pasen aquí con su hoja. Rápido, rápido, el primero. Compañero, usted ándele. Eso es padrísimo, ¿eh? Joven, usted ya está titulado, ya litiguió todo. Oiga, me gusta que usted dame el derecho, ¿eh? Somos colegas. Muy bien. Ahí están, los cinco, ¿ya? Ok. Léalo como le dé su gana. Perfecto. Vamos a ver si debemos entender. Pues yo escribí que el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad al considerar las soluciones justas. Bien. Perdón. Acentuado, ¿verdad? Una buena modulación de voz, ¿cierto? Sí le dio altas y bajas. Muy bien. ¿Cierto? No, ustedes, ustedes, ustedes van a calificar, pero digo, estoy dando una introducción. ¿Se entendió? ¿Qué dijo? A ver, dijeron sí, diez mil. Solo uno. Repítame lo que dijo. ¿Verdad que sí? ¿Qué era lo último, la palabra última, ¿cuál era? Justa, ¿verdad? Muy bien, compañero. Tome, por favor, un chocolatito que nos ha regalado la maestra. El impío huye sin que nadie lo persiga. El justo está seguro como león confiado. ¡Guau! ¿La puedes repetir? ¿Por qué no? ¿Usted? Muchas gracias, colega, me puedo morir en este momento. Gracias. Puso usted atención. Un poquito nada más le varió, pero en la sustancia dijo muy bien. Muchas gracias, compañero. Adelante. La noche es cálida y fresca para apreciar la luna que es preciosa. ¿Hay alguien aquí enamorado? No, no quiero que me digan de quién. No se preocupen. ¿Me lo repite? Hasta en grupo, ¿verdad? A ver. A ver hasta dónde alcanzan los chocolates. A ver. Para apreciar la luna que es preciosa. Usted lo dijo completo. Muchas gracias. Pásenle por su chocolate. Ándenle porque también hay que... No, es que estos son con juegos, pero tengo dos horas nomás. Ya hubiéramos hecho tres. Muy bien. Adelante, princesa. Todos los días aprendemos cosas positivas y negativas. Pero hoy no negativas, hoy no aprendimos negativas. Hoy positivas. Hoy positivas. No, 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 es la broma. A ver, ¿sí se escuchó? Sí. ¿Alguien lo puede repetir a voz en cuello? A ver. Shh. Todos los días aprendemos cosas positivas y negativas. Bien, doctora Canado. Pásenle por su chocolate. Tú también, mi vida. Tu chocolatito. Hay unos amarguitos. Día del niño, ¿eh? Dios te bendiga. Que tengas mucha alegría este día. Ay, mi vida. ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño? A ver, ¿quién va a repetir eso? Un niño, ¿verdad? Porque puras niñas. A ver, un niño. A ver, no, abogado, usted que levantó la mano. Otro niño. Usted, ándale, pues. Dios te bendiga, que tengas mucha alegría este día. Y en lo de niño. A ver, otra persona. Ocho niño. O que lo repita. Que lo repita. A ver. Abogada, no vaya a llegar con su teoría del caso así, ¿eh? Por favor. Falso testimonio. Sí. No, no, porque si no van a decir, a ver, ¿quién se lo aprendió? Estaba bien bonito ese. A ver, ahora sí se lo ganó. Muy bien, ¿ya tiene su chocolate, maestra? Ya, la maestra, ya, el que lo hizo. Segunda oportunidad. Bueno, pues, ahí está la muestra, muchas gracias. ¿Verdad? No es una, no es de ningún afán, de nada, es divirtiéndonos, dándonos cuenta de lo que tenemos que, que, a ver, ¿qué verbo quieren poner? Enriquecer. Muy bien, qué positivo, ¿eh? ¿Qué más? Mejorar, o sea, lo que sea, para tener una mejor, una mejor, ¿qué? Destreza, una mejor habilidad, una mejor técnica, para hacer más, en todo lo que hagamos. Muy bien, ya aquí es, cuestiones que les, esto se les queda aquí al tribunal, pues, lo del razonamiento, esto es padrísimo, ¿no? De esas cuestiones de argumentación en razonamiento, lo maneja espelíndidamente la doctora, ¿verdad? Es su tema, y de verdad aprendemos con ella, pues, uf, lo inimaginable, pero bueno, yo lo doy como en chiquito, como así, como en resumen, todo lo que nos ayuda a hacer, a ver, ¿por qué razonamos? ¿Qué es razonar? Sí, yo siempre me hago preguntas fáciles, ¿para qué le hago el cuento? La verdad es que, mi intelecto no alcanza para tanto, así rapidito, ¿por qué? ¿Por qué razonamos? ¿O qué es razonar? O bueno, ¿qué es razón? Más fácil, ¿sí? Yo creo que es pensar, ¿por qué no es pensar? Sí, parte de razonar, ¿comprender? Sí, ¿comprender? Sí, parte del razonamiento, si no aprendimos, no razonamos, ¿ordenar? Sí, Sí, oye, Gallola no habla, ¿no? Maestra, ilústrenos, ¿qué es un razonamiento? Ahora jurídico, si le quieres a... También, claro, desde luego, ¿y luego de cuál lógica? ¡Paso! La jurídica, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Es el interpretar las normas jurídicas? ¿El interpretar también es razonar? Sí, 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 y que tenemos que tener qué, porque se acuerdan cuando nos enseñaban que el razonamiento inductivo y el deductivo y que de menor a mayor y de mayor a menor y todas esas... ¿qué decíamos que eran cuando íbamos a la universidad? ¿Sí o no? La neta, ¿no? Nos había... Tenía que gustar mucho la filosofía y todas esas cosas para... Nos gustaba mucho Aristóteles y nos casamos con Platón y todo ese rollo. Hicimos algunos juegos con quién más les gustó. Todos los presocráticos también muy increíbles, ¿no? Pero bueno, más bien, bueno, yo opino, porque es una opinión, nunca he escrito un libro, pero pues he vivido un chorro ya de años y yo digo que también la inteligencia forma parte del razonamiento porque fíjense ustedes, ustedes creen que una persona... ¿Cómo podemos decir que tenemos una gran memoria? Porque habemos personas que no memorizamos tanto las cosas y habemos personas que tenemos un cúmulo de registros en nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Por qué creen que haya esa humanamente hablando? Acuérdense, aquí vienen magistrales, conferencias que les van a enseñar toda la ciencia. Yo les platico lo humano. Humanamente, ¿por qué será? ¿De? De memorizar. Entonces, ¿el ser humano qué memoriza? Ingenuity. Sin tanta doctrina, sin tanta filosofía, ¿qué es lo que memorizamos? A ver, memorizamos, podríamos decir que es primo, hermano, entrenado, tío, abuelito. La memoria de... ¿A con quién lo emparentamos? Memorizar. Con el vestido. ¿Con el qué? ¿Qué? Claro. Es como el tío lejano, ¿verdad? ¿Cuál sería como su primo hermano de memorizar? ¿O por qué memorizamos? Para recordar. ¿Y a poco todo? Aquí tenemos una persona. Perdóneme, perdóneme que me dirija así con usted con todo respeto, pero yo creo que usted andábamos en la primaria juntos. Por eso me acerco a usted, maestro. ¿Por qué? ¿Por qué memoriza el ser humano? Memoriza primordialmente por lo que le interesa. ¿Verdad que sí? Para mencionar y analizar y aplicar lo que va a aprender. Alguien aquí se sabe la fórmula del agua es la más facilita. La muy bonita. La neta, el que no se lo sepa me regresa el chocolate. Sí. H2O, ¿verdad, maestro? Pero creo que es la única que me sé. No era mi curso, ¿verdad? No era lo que a mí me interesaba. Entonces, aguas con eso de qué es lo que memoriza el ser humano. Para cuando tengan a la persona enfrente, la persona no les va a platicar lo que enterró en su disco duro. Y si es un defenso, una persona que voy a defender, pues sí necesito indagar en su disco duro, ¿verdad? Y tener la habilidad de interrogarlo. Si no, pues en tres patadas me cambia de abogado. Y si yo vivo de eso, honestamente, pues tengo que saber trabajar ese asunto. ¿Se fijan cómo dista mucho lo de que pues hay muchas teorías que ustedes van a conocer seguramente en sus estudios avanzados, o sea, que ya estoy hablando con puros doctores, ¿verdad? Pero que ya lo han trabajado. Pero esa es otra forma, otro enfoque que yo quise convidarles el día de hoy. Ya este, vamos a pasar esa, por favor. ¿Seguimos? Ah, bueno, esta, esta nada más. Entonces, dice ahí, otro tipo de habilidades que vamos a necesitar con los nuevos, aparte de las adquiridas, ¿eh? Porque todo el sistema anterior no los aprendimos, con los nuevos sistemas de justicia ahora. Entonces, aparte de las que hemos convidado hoy, ¿qué más, muchachos? Porque no creo que acabe la lista. Apenas tocamos poquito lo de derecho familiar, poquito casi nada. ¿Qué nos concitó el día 30 de abril? Si esto hubiera sido el 10 de mayo, hubiéramos hablado de otras cosas. Pero créanme, lo que puedan hacer por un niño, muchachos, lo hicieron por toda una patria, por uno, por un niñito. Uno que ayude, que en su intelecto, en sus capacidades, en sus habilidades y en sus técnicas, ¿verdad? Destrezas, puedan apoyar a una familia. Incluso les digo, de verdad, a veces, pues me da mucho gusto que se reconcilien y todo, pues ya ni con qué les pido que me paguen, ¿verdad? La verdad, nunca les he cobrado. Pero qué bueno, ¿no? Que hagan un intento. Inténtalo, pues solo inténtalo. Pero no porque yo quiera, sino porque, descubres que eso es, porque también hay que tener cuidado. No vamos a imponer lo que nosotros queramos. Nosotros, bueno, yo no tengo la razón de nada, ni toda la verdad de nada. No sé nada, además, ni todo el conocimiento de nada. pero al tener estas habilidades que les platico, podemos introducirnos un poquito en la mentalidad, en la forma de expresarse de esa persona, podemos un poco descubrir cuál es exactamente el problema o acercarnos al problema, mejor dicho. No, exactamente no, lo retiro, maestro. Pero podemos descubrir cuál sería el problema y tratar de orientarlos en lo que más conviene a esa familia o conviene a ese niño o conviene a ese disquencapaz, ¿verdad? Sí, porque a él no le convenía quedarse sin su casa, que estaba su nombre, ¿verdad? Entonces, eso no conviene a una persona que, bueno, un padecimiento de Asperger, pero no grave, que ahora después de la sentencia de Lelo de la Rea, de este muchacho que se acuerda, que se defendió en la corte, pues ya podemos salvar a muchas personas que yo no digo que yo no le pongo un apelativo, pero que indebidamente esté mandado o expuesto en tela de juicio su intelecto pues para poder administrar sus bienes, ¿no? Que eso está padre, ¿no? Así ya no trabajo, ya no me canso, ya no me desvelo y vivo de la renta. Pero eso, pues digo, los seres humanos somos así, somos mendaces, somos perversos, pero no hay que deprimirnos, es día del niño, lo que podemos hacer es como las emociones, mesurarlo, mesurarlo, muchachos, porque yo no puedo dejar de ser mentirosa. Saben que me distrazo para venir aquí, porque donde yo vivo está un poco peligroso, ya cuando se me hace de noche ya no me regreso a mi rancho, ¿verdad? Pero luego siempre me dicen aquí las personitas que me conocen, no, ¿a poco eres tú? Pues sí, me pongo una cosa negra que me tapo hasta acá, ¿verdad? Sí, eso es mentir. ¿Y por qué lo hago? Pues para tratar de que llegara en buen momento a mi casa. Con esto les dejo un abrazo, muchachos. Espero haber conectado un poquito... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!